Con resultados productivos en la diversificación de alimentos, los trabajadores de la industria alimentaria en Granma festejaron su día. En acto celebrado en la unidad empresarial de base La Manzanillera, perteneciente a la empresa provincial de conservas y vegetales, los sindicalistas reafirmaron el compromiso de continuar aportando a la economía y desde la innovación hacer frente al recrudecimiento del bloqueo económico comercial y financiero. Nuestro reto para este 2022 es la producción de alimentos. La producción de alimentos con calidad como sí lo requiere nuestro pueblo. Sabemos que es la premisa principal de nuestros trabajadores, producir con calidad. En la ceremonia que estuvo presidida por el primer secretario del partido en Manzanillo, se reconoció a los trabajadores más destacados durante el 2021. Igualmente se otorgó la distinción Pedro Marrero Aispurúa a seis trabajadores de la fábrica conservera en consideración a su contribución durante 20 y 25 años en este sector. Me siento satisfecho de contribuir a la eficiencia y la calidad en cuanto a la parte energética que es la parte que yo desempeño en la fábrica, contribuyendo con los conocimientos que he podido adquirir a medida que ha transcurrido el tiempo. Posibilitando un mayor dinamismo en que las cosas salgan bien, tratando de prepararme un poco mejor y tratando de dar de mí lo mejor posible cada día. La industria alimentaria en la provincia de Granma inicia una nueva etapa con el empeño y la consagración de hombres y mujeres que laboran en esta actividad en medio de difíciles circunstancias económicas, pero conscientes de que con su accionar garantizan producciones que van directamente a la población o sustituyen importaciones al país. Daniel Velásquez, en directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!